Bueno, Maite Perroni y Andrés Tobar. Yo no sé de dónde salió el chisme, no supe exactamente quién fue la primera persona que lo dijo, o sea, qué pasó, pero empezaron a decir... Fue en las redes porque van a demandar, ya intervino la policía cibernética. Ah, ándale, pues bueno, pues para que lleguen a la persona, porque yo en serio, o sea, en un medio o en algún youtuber importante no siento que se haya dicho. No recuerdo. Entonces, dijeron que Maite y Andrés están separados y que por una infidelidad de él, que porque él había descubierto unos mensajes, o sea, se inventaron toda una historia. Yo estuve haciendo ahí como que mis pesquisas y me dijeron que nada que ver. Efectivamente no están viviendo en el mismo lugar porque ella ya está próxima a dar a luz. Este, entonces no están viviendo en el mismo lugar, pero eso no significa que están separados. O sea, ella vive en un lado y él vive en otro, ¿o cómo? Se me hace que ella vive en Estados Unidos ahorita. Oh, van a ser allá. Ay, me hace que sí. No lo sé completamente, la verdad. Pero sé que no viven en la misma casa en este momento, pero que él va y viene. Él está partiéndose en 40 mil para ir y venir y adelantar programas de Rocío Sánchez Azuara. Porque, pues obviamente quiere pasar un rato con su nena y con Maite. Este, y me dijeron que nada que ver, que esto no es cierto. Están muy nerviosos, o sea, están muy nerviosos porque es su primer bebé de los dos. Entonces, ellos están así como, ay, emocionados, nerviosos. Pues imagínate, para Maite, guau, ¿no? Traer un ser al mundo debe ser una experiencia increíble para cualquier mujer, ¿no? Y en el caso de Maite, que es el primero, la primera, la baby, va a ser algo muy emocionante. Este, además me dicen, pues que aparte ya está nerviosa porque ya hace cuenta que va a dar a luz y prácticamente tiene que empezar a ejercitarse, a ponerse en forma para los ensayos. Ah, pues sí, que ya empieza luego, luego. O sea, tiene la nena y... No tiene nada de tiempo. O sea, inmediatamente va a tener que ponerse a ensayar para RBD. Para la tira. Y quiere estar en la mejor forma. Claro. Entonces, Andrés Tobar ya se encargó a través de sus redes sociales de subir algunos mensajes diciendo que no, que no, nada que ver, que no están separados, que nada que ver, que todo está bien, que la gente es envidiosa, que la gente simplemente está queriendo como sacar hilo de donde no hay. Pero yo lo que les puedo decir es que efectivamente están unidos, están esperando a su bebé y están en muy bien como relación amorosa. O sea, en este momento son una pareja que se ama, que se quiere, que se respeta y que lo otro es una mentira. Una vil y burda mentira. Es correcto, es correcto. Sí, oye, pues... Entonces, y pues ya, ya mero, ya mero viene la bebé al mundo. Ya falta muy poquito, faltarán, pues a lo mejor hasta 15 días, ¿eh? O sea, ya, en mayo. Ya. Bueno, dice, yo compré para el Auditorio Telmex para Guadalajara para María José, dice Miri Córdoba. ¡Ey, qué padre! ¡Qué padre! Cristina García dice, nos manda cinco larotes. Yo, hermosos, ¿cómo están? Ya los extrañaba. Gracias. Yo vendo la caricia en 500 dólares. La hora y la VIP en 600. Eso, mi Cristina. ¡Órale! Debe ser una gran caricia. Como ahora, este, también, la gente y luego dice, ay, no, que yo doy masajes a domicilio. ¿Y eso qué significa? Ajá. Ok, bueno. Síguele. Dice, si el río suena es porque algo lleva, por favor, espere, dice Patricia. No, en este caso no. No, siempre. No, no siempre. Hay mucha mentira. No, fíjate que con muchos años que tenemos en esto, no, no siempre que el río suena es porque agua lleva. También hoy por hoy, en redes sociales, la gente se inventa muchas cosas, entonces no. No, las fake news están a la orden del día. Ajá. Eh, ayer. O sea, ¿cuántos famosos matan y moque? Porque el río suena. A Luis Miguel, ¿cuántas veces no lo han matado? Buenas tardes, me preocupa el... Ay, Diosito. Ay, guajolote. Ya te vas, ya te vas. Adiosito.